Aún es invierno. Lo que pasa es que las alondras están cantando porque hace una tarde espléndida. Y la verdad no tenía mucha convicción de si grabar hoy algo o no, porque no va a ser una ruta muy significada. La intención más que nada es poner a prueba una nueva tienda, que me encapriché con ella y me la regalaron los reyes, pero como el invierno es tan irregular, es complicado salir en invierno a pasar varias noches, porque te puede coger una alada pelona o lluvias intensas, en fin, no es agradable en general salir en pleno invierno, salvo que quieras hacerlo de un tipo deportivo, para ver si soy capaz de... pero bueno, no era mi caso. Yo lo que quería era probar mi nueva tienda, que de hecho no sabía si poner una review de ella o no, porque resulta que no he encontrado absolutamente ninguna información de la tienda a la que me refiero. Es una One Tigris Oasis y sinceramente me decidí por ella, por su peso, pues pesa exactamente 1500 gramos, y por su color, que es un color coyote pardo, muy agradable para estos parajes. En Liza estaban, pues claro, las marcas que seguro que todos vosotros habéis estado explorando en internet desde hace meses. Cuántas revisiones no habríamos visto, ¿verdad? De las Naturhike, de las Axemen, de las MSR, los que tengan suficiente presupuesto, las BAUDE, yo qué sé, es que hay tantas marcas y casi todas presentan una versión más o menos ligera, pero que luego no es tan ligera, porque meterte dos kilos a la espalda durante kilómetros es bastante fatigoso. Yo al final me había hecho una mini lista entre una Kelti, Kelti es una marca americana que produce una serie para el ejército, que es para una persona, la Kelti militar de 150 euros, echarla un vistazo en internet es muy chula, pero no tengo yo allí posibilidad de que me la traiga alguien regularmente que viaje en avión para evitar el problema de las tasas. La Naturhike, la Speeder, y finalmente la que he elegido para reyes, la One Degrees Oasis. La Naturhike está muy bien, porque te sale por, no sé, 78, 80 euros o algo así, y pesa también un kilo y medio, sobre todo la versión de nylon 20D, la de poliéster, la 150T creo que pesa un poco más. El problema de los chinos, como siempre, los colores, la Naturhike es de colores chillones y la única versión verde que ofrecen, pues es un verde que a mí no me agrada, un verde muy europeo, digamos. Así que finalmente la Oasis, pues me convenció. El problema, pues que no había nada de información de ella en internet, por eso quería grabar un vídeo para que vosotros la veáis. Y segundo, que da la casualidad que hace un par de días que volví a entrar en su página web, que no tengo muy claro si es japonés o china, el fabricante me refiero. Bueno, jolín, que la han descatalogado, está sold out, o sea que a lo mejor no tiene ningún sentido que yo haga ahora esta revisión de esta tienda, porque quizás salgo de segunda mano, no seáis capaces ni de encontrarla. Yo tuve la suerte de que la localicé en un vendedor francés, que le quedaba la última, y me hizo un súper precio. Vamos, de hecho me costó 104 euros, es pues un 60% de lo que solía costar. Así que mi intención es probarla, aquí en estos parajes de la Alcarria a los que me he venido, un bosque mixto de encinas y quejigos, y aunque habían dado amenaza de lluvia, igual es que ni la mojo, no lo sé. Ya os digo que el invierno es muy variable y últimamente más. Ahora la montaré y vemos cómo queda. El monte es muy bonito, pero como siempre ocurre, es que no hay ni una planicie donde poner la tienda. Ahora, como ya he andado un buen rato, la luz que me queda la voy a reservar para buscar un sitio adecuado donde poner la tienda de campaña. No hay ninguna repisa por aquí. Estos montes con quejigo, como veis, no son árboles muy maduros. Lógicamente, todas estas zonas han sido explotadas madureramente para la obtención de carbón y leñas. Como todas las carcinias, para la familia de las encinas, los robles, los fajinias, los cuercus fajinias, o sea, los quejigos, que son estas especies que tenemos aquí, rebrotan de cepa. Es decir, el aprovechamiento típico es dejar un árbol de resalvo, un árbol padre, digamos, que tenga buen fruto, buena bellota, y se cortan para aprovechamiento, de manera que luego de la cepa, como por ejemplo esta de aquí, salen luego varios hijos, que se llaman chirpiales, en contraposición a los árboles que nacen de semilla, que se llaman brinzales. Estos son casi todos chirpiales. Veis el engrasamiento típico de la cepa. Claro, esto le proporciona una gran mata de raíz que alimenta al árbol y digamos que crece con más capacidad que si una fe de bellota. Pero a la larga se agota de alguna manera el árbol. Este es un monte, vamos a decir, mediocre. Aunque paisajística y botánica y zoológicamente es atractivo. Mira, aquí tenemos otra cama, seguramente de corzo. Es curioso como los animales se preparan sus cunitas para dormir. Como intento hacer yo, me caché a la mar que no encuentro un sitio para poner la tienda. ¡Toma! 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 Estamos a finales de febrero, o sea que esto no tiene nada que ver con el celo que a estos bichos les viene en pleno agosto, o por ahí, con los calores del verano. Ahí estás. Eso que suena de fondo es el ave, me parece. Voy a ver si ocultándome detrás de esta encina salgo, ahí ya me han visto. Bueno, así a lo tonto, a lo tonto. Por aquí tengo... Míralos, 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 mira el corazón. A lo tonto decía, por aquí tengo opciones para encontrar una plataforma no muy pedregosa. Bueno, yo creo que va a ser aquí. Tengo resguardo por ahí detrás con esa barrera de piedra, con musgo, y aquel es el este, con lo cual entiendo que mañana al despuntar el sol me iluminará rápido para entrar en calor. Así que no le doy más vueltas. Voy a plantar aquí la tienda. Bueno, como venía comentando, la tienda que hoy quiero mostraros es la One Tigris Oasis. De 1500 gramos. Es esta. Chula. Y el color, precioso. Bueno, el problema es que se me ha olvidado, se me ha olvidado la lámina de tíbec o el policró. Lo único que como siempre llevo en el coche un techo de bidback, este es el del ejército español, el pisarado boscoso. Pues lo voy a poner abajo para proteger un poco el fondo de la tienda, que es lo más flágil con el tema de piedras y ramitas y tal. Espero que se vea. Como siempre hay que hacer un poco de limpieza antes de plantar la tienda. Piedras, palos, piñas, objetos incisos, puntiagudos, cortantes. Bueno, la tienda como siempre consta de funda, piquetas, palos de aluminio, el doble techo, y la tienda en sí. La base de la tienda pesa 580 gramos, lo cual me induce a pensar que, por ejemplo, para la temporada de verano, que quiera aligerar al extremo del peso, llevando solamente el doble techo, las palillas y piquetas, me quedo en 900-950 gramos, que sería fantástico para llevarlo en la mochila en un tranquil ligero de verano. Como el sol va a salir por allí, por el este, voy a poner la puerta orientada hacia allá. Es que es la primera vez que la monto. Luego, al editar el vídeo, trataré de quitar los pasajes más absurdos. El típico armazón de varillas de aluminio, parece de muy buena calidad. Haciendo una cruceta, y la zona de la puerta se bifurca en Y para dar paso al acceso, y al ábsido también, al ábsido delantero. Así que voy a pinchar la parte de atrás, en el ojal que tiene aquí. Bueno, esto ya nos da a entender que la tienda es autoportante. Vienen diversos clips. Luego viene, veo que tiene aquí unos tensores. Para mantener cierta rigidez en las paredes laterales. Y esto ahora con las piquetas lo tensaremos un poco. Voy a asomarme a la cámara a ver si está enfocando bien. Sí, se ve. El tacto es suave, es sin nylon 20D. Muy ligero, ¿eh? Muy ligero. Una gozada. Bueno, aquí hay unos vientos tensores que, de momento, está el viento en calma. Pero bueno, aquí se queda. La típica piqueta en Y de duro aluminio. Bueno, ahora voy con el doble techo. Hay que encontrar a la puerta. Aquí tiene las típicas lazadas interiores para fijarlo a los postes. Pero la verdad es que no hace viento. Si luego veo que se levantara un poco de aire, lo fijaría. Pero ahora lo que me interesa es que lo veáis antes de que se haga de noche. Este tiene aquí también una trabilla de aluminio, con lo cual entiendo que habrá que fijarlo bajo la pata, como es costumbre. Vaya, a la primera. Bueno, fallo gravísimo, ¿eh? Porque esto es lo que me permite tensar la pieza de atrás. Voy a guardarla para coserla. Vamos, señores de One Tigris, estas cosas hacen perder clientela, ¿eh? Necesito más piquetas. Bueno, líneas generales, esta es la tienda Oasis o One Tigris. La primera, la frente, que la trabilla del tensor trasero se ha soltado en cuanto la he cogido. Muy mal. Por lo demás, me llevo la cámara para que lo veáis. Lo demás es de tipo dome, autoportante, la puerta es delantera. Bueno, el color es fantástico. Súper discreto. A ver, dentro. Tiene un clip para... Esto de trabajar con una mano. Tiene un clip para asegurar la cremallera. La puerta es parabólica y dentro tiene, como no, mosquitera y alguna cremallera. Aquí. Aquí tiene también trabillas para fijarla. Y el interior... Vaya, se me ha quedado aquí una ramita. El interior lo veo muy triangular para la disposición de las piquetas de fuera. No sé si es que no las he puesto correctamente. Efectivamente, están flojas. Bueno, no os voy a aburrir con retensados. Simplemente que veáis la tienda. La tienda me gusta un montón, pero hay que darle una vueltecilla para montarla correctamente y de un modo ordenado. No es que haya quedado mal, sino que ha parecido todo un poco confuso. Bueno, este es el campo de sueños. Voy a montarla, a remontarla y preparar un poco de cena. Ahora... Ahora nos vemos. Ahora a montar el campamento. La almohada. Saco a dormir. Colchonete inflable. Ropa de abrigo. Bueno... Para cenar ya sabéis cómo va esto. Un poco de comida liabilizada. En este caso me he traído puré de patatas con carne de buey. El cartucho de gas, el cazo y la cuchara de mango largo. En este caso me he traído un cacito Esbit de titanio. Bueno... La verdad es que al final los gramos de diferencia con uno de acero inoxidable son casi irrelevantes. Si lo tienes, pues úsalo. El hornillo. El... El... El hornillo este roscado. El agua. Y imprescindible el mecharito. Así que voy a preparar la cena que... Es conveniente cenar temprano y luego antes de acostarse hacer un pis. Que lo más rabia da es levantarse por la noche con ganas. Así que a partir de ya, prácticamente, no bebas nada. Consejito. Hasta luego. Realmente como es agua... Agua potable que he traído en la cantimplora, no hace falta alivirla. Solo que tenga más de 60 grados o así para que diluya bien, en este caso, el puré de patatas. Con... Con carne. La medida la propone ya el fabricante 340... 390 mililitros. Y como este cacito tiene graduación por dentro... Ahí. No sé si se aprecia. Es bastante sencillo calcularlo. Uy, que lo tiro. Bueno, ahora... Vamos a mover. Para que se moje inicio el contenido. Y cerrar. Se esperan 6 minutos, 6-8 minutos. Y a cenar bastante... Calentito. Todavía se mantendrá caliente. Unas 560 kilocalorías. Tampoco he andado mucho. Según el GPS he hecho menos de 8 kilómetros. Pero vamos, tengo hambre. Mientras termino de hacer el puré con carne, os quería enseñar una chorradilla que me gusta poner en la tienda. No sé si se verá con esta poquísima luz. Son unos bastoncillos de luz química. Yo la llamo luciérnaga. Realmente no sé cómo se llaman. Estas son muy económicas porque las venden los chinos para la pesca. Esto creo que lo ponen los pescadores en la punta de la caña para indicarles si se mueve o algo así. Bueno, son unos micro bastoncitos que tienen dentro un compuesto... Creo que es un hidróxido sódico. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, he buscado en internet. El caso es que se produce una reacción química y se convierte en un bastoncito luminiscente. Va a ser imposible seguramente que lo veáis en la cámara. Voy a encender otro para que haya más chicha. No sé si se ve. El caso es que esto lo pongo junto a las piquetas de entrada de la tienda para por la noche indicarme que aquí no debo pisar porque si no me voy a clavar la piqueta. Fíjate si el caso es que yo creo que se ve un poquito la luz. Pero claro, no consigue enfocarnos ahí. Me alejo. ¿Ves? ¿Ves que se ven los puntos...? Yo los veo perfectamente. Lógicamente la cámara no los percibe. De esa manera, aunque yo me aleje de la tienda, pues sé dónde la debo pisar. Madre mía, está saliendo la luna. Espero que no me toque las narices porque no hay cosa peor que una luna muy luminosa por la noche. En el campo te aseguro que es incomodísimo. Bueno, este es el aspecto que tiene el puré con carne una vez hidratado, una vez reconstituido. Es un puré con carne. Bueno, tiene otras cosas, claro. Pero básicamente es puré con carne. Está caliente. Ah, y con queso, que veo ahora las fibras de queso que se han derretido. Eso es. Y ahí está, a ver. Mmm, está bueno. Está bueno o tengo mucho hambre. Este es el de cartón. Perdón, del decatron, que ya por costumbre lo deformamos el nombre. Este es del decatron, vale 6 euros. Está bien. Está rico. Mucha pimienta. Está bueno, está bueno. Bueno, primero, inflar la colchoneta. En este caso me he traído la Thermarest Venture, que son 500 gramos. Y está en un precio moderado, creo que son 70-80 euros. Normalmente la he hecho con una bolsa de plástico, a la que le he acoplado en una de las esquinas inferiores. Le he hecho una perforación y le he puesto un trozo de canuto para no meter aire de la boca, que siempre de los pulmones pues exhalamos aire húmedo, ¿no? Y dicen que no es recomendable meter aire húmedo en las colchonetas por el tema de los hongos. Pero es que se me ha olvidado la bolsa. Así que la inflaré a boca tal cual. Es imprescindible la almohadita, estas inflables. Esta creo que es una Trekology de 12 euros o así. Y el saco, eso sí, que recomiendo una buena inversión, que sea un buen saco. Este en concreto es un mármol de hidrógeno. Es que vienen aquí las características, casi mejor que decirlas. Es un 800 queen de duvet, de down. Temperatura, confort, menos 4,8. Espero que no lleguemos a eso esta noche. No, realmente no hace mucho frío. La prevista para aquí esta noche era del orden de 6 grados o así. Así que espero dormir confortablemente. Hay cierta controversia sobre si dormir vestido, desnudo, en un saco de plumas. Claro, la teoría dice que el plumón necesita precisamente de calor corporal para retenerlo entre sus filamentos y con ello proporcionar el aislamiento adecuado. Lo que pasa es que a mí me incomoda mucho cuando por la noche, si se me ha olvidado hacer un pis a última hora o he bebido demasiado y me tengo que levantar paños menores, me da mucho coraje. No porque me vea nadie, por supuesto, es una cuestión de disciplina casi. Entonces, me gusta dormir con calcetines de lana diferentes a los que he usado durante el día para no apestar el saco, digamos, porque los pies huelen mal. Un pantalón ligero tipo chándal y una camiseta de manga corta. O sea, este de plumas que llevo ahora me lo retiraré ahora cuando me vaya a acostar. Pasaré un par de horas escuchando un podcast. Hoy no me he traído el Kindle de lectura. Últimamente estoy escuchando bastantes podcasts de historia. Me gusta mucho, quizás los conozcáis, Memorias de un tambor y Histocast, que lo hacen un grupo de chavales muy informados. El día, digo, ha salido feucho, totalmente cubierto y de hecho lloviznando un poquito. Y bueno, después de hacer lo reglamentario de primera hora de la mañana, pues voy a recoger la tienda. La verdad es que, así desde lejos, pues se aprecia que el color encaja perfectamente con el entorno. Es lo que más me gustó, creo yo, de esta tienda. Sí, es un color chulo, chulo. Qué lástima que no haya más opciones como esta. Otra cosa que me ha llamado la atención es que la puerta interior no es solamente mosquitera, como de habitud, sino que consta, además de la mosquitera, tiene otra puerta opaca, interior, que creo que confirma mi idea de que esto lo hacen los fabricantes para dotar de cierta intimidad. Ya que se duerme con la cabeza a este lado, los pies al fondo, esto te proporciona psicológicamente un poco de cobertura. No tiene, creo yo, otra función. Bueno, ya he recogido, mientras estaba dentro, antes de salir a orinar y demás, he recogido el saco y la esterilla porque estaba lloviznando. Ahora que ha parado y en cuanto se abre un poquito la lámina exterior, pues recojo y termino el circuito que quería hacer. Esta es la One Tigris Oasis, con las particularidades que hemos venido comentando. Efectivamente, por dentro del doble techo tiene este fijador de aluminio que debería haberlo insertado anoche en la cruceta para, de esa manera, mantener el doble techo en su posición. Yo no lo hice bien. Por eso, cuando luego tensé por delante, le di más fuerza a la parte de la puerta que a la parte de la quilla posterior. Y eso desvirtuó, de alguna manera, las tensiones internas del material. Así como el amarre del doble techo también a la varilla para centrarla. Si no, la varilla con las tensiones se puede desplazar como de hecho ocurrió. Hay que montarlas bien, está claro. En cuanto a la tienda interior, es autoportante, lo cual puede ser un recurso para utilizarla en verano como tienda mosquitera. Los pespuntes, por lo que he estado viendo, son correctos. No he visto puntadas fuera de línea, digamos. Lo que no está bien resuelto es este estrechamiento que hace aquí la quilla posterior. No sé si es un problema del diseño. Realmente no tiene mucha solución porque, aunque yo intentara tensar esto más, la alineación, la proyecta desde el varillaje este de aquí, hacia la piqueta de abajo. Quizás si se pusiera ahí un pequeño loop, un engarce y tirar un trozo de cordino, tampoco se ganaría mucho porque realmente esto está diseñado para abarcar el pie del saco de dormir. Bueno, ya comenté antes que, en mi opinión, yo creo que esto lo ha resuelto a mejor Naturhike al bifurcar esta varilla, la que viene proyectando la tensión hasta aquí. Naturhike divide la varilla a sus extremos y, de alguna manera, tensa todo el material. Estudiadlo, porque si esta forma de quilla afilada no os satisface, quizás la Naturhike Speeder lo tenga resuelto. Aparte de, claro, el tema, como antes dije, de la entrada. La Naturhike tiene la puerta aquí, de manera que se sale lateralmente. que, ya os digo, para el gesto natural del cuerpo, igual está bien pensado también. Bueno, cada fabricante tiene sus cosas, está claro. El desalino va a ser muy sencillo, como siempre, un poco de agua caliente para hacer el café. Yo suelo traer esto de Nescafé completo con leche y azúcar, unas galletas con frutos secos, avellanas y no sé qué trae más, pero están ricas y son nutritivas. Entonces, un par de mandarinas, suelo aprovechar para recargar ahora el móvil con el power bank, este solar, que tiene bastante carga, son 10.000 mAh, suficiente para cargar el iPhone tres veces, creo. Y, bueno, luego haré un poco de limpieza íntima, digamos, con unas toallitas húmedas de estas para críos, que para las zonas sensibles van muy bien. Así que, desayuno, ya tengo recogida la tienda, siempre prefiero recoger el campamento antes de desayunar, por si hubiera algún problema salir a escape. Y sigo mi ruta, que quiero recorrer todavía unos kilómetros para ver el valle donde anoche vimos los corzos. Bueno, definitivamente el día se ha puesto feo, feo. Va lloviendo a ratos, el viento aumenta, es un coñazo. De hecho, he tenido que ponerme el anorak, que por cierto lo he cambiado. Antes llevaba un mármol precip, de color rojo, pero no sé qué pasa con el material, se desgasta. Entonces llega a calar, claro, por el desgaste de las sombreras y del cincho, se desgasta lo que tiene por dentro, esa especie de impermeabilizante, y últimamente estaba calando bastante. Entonces he optado por cambiar por uno de Gore-Tex, es un pack light, o sea, la más, digamos, económica del Gore-Tex, pero creo que tiene también muy buenas propiedades. He mantenido la marca Marmot porque la construcción me ha parecido de gran calidad, y el diseño, el patronaje es muy bueno. En cuanto a movilidad, tiene cremalleras de ventilación bajo las axilas, tiene bolsillo en el pecho para guardar pequeños objetos. En fin, la marca me gusta, el modelo me gusta, este es el Minimalist de pack light, y es un precio razonable. Solo pesa 100 gramos más que el otro, este pesa 435 gramos, que es razonable. Y ahora que me acaba de tomar el almuerzo, el sencillo bocadillo de queso, me he acordado que os quería enseñar una chorrada que me he traído de aperitivo para esta tarde, que le gusta mucho a los americanos, se llaman jerky, son piezas de carne de vacuno secas y sazonadas con mucho ajo, sobre todo, con mucho ajo. El problema que estoy viendo, bueno, esta bolsita es muy manejable, son 20 gramos, pero es que sale a 80 euros el kilo. Por ese precio me compro una buena cecina de león, porque en el fondo es lo mismo, es carne de vacuno seca y especiada. ¿Y por qué no? Aquí están mis reservas para ir tomando por el camino. Bueno, pues oye, un trozo de fuet catalán, además uno de buena calidad, creo que sale a 14 euros el kilo, frente a 80, 82, del producto este. Así que, pues, además si no te gusta el ajo, esto es a descartar, me quedo con el fuet. Está riquísimo. De todas maneras voy a ir ya recogiendo porque la tarde se presenta bastante sosa. Los animales están agazapados, están escondidos porque hace bastante feo, llueve a ratos y tal. Así que me voy a ir volviendo para el coche y termino ya esta aventurilla. ¡Hasta la próxima! ¡Qué bueno está esto!